Más de un centenar de políticos y ciudadanos se han concentrado hoy frente a la sede del gobierno asturiano para mostrar su rechazo a la violencia machista. El maltrato tiene unas raíces culturales muy profundas que va a ser muy difícil, es muy difícil erradicar pero la batalla debe ser continua y permanente. Entre ellos la deportista Judith Ovalla. Hace dos días salió con su bici del retiro para recorrer por carreteras secundarias los 534 kilómetros que separan Madrid de Oviedo. Ha sido la encargada de leer el manifiesto institucional. No hay parte del cuerpo que no me duela. Fue muy duro, muy duro, muy duro pero mereció la pena y estoy orgullosa por mí y por todas las mujeres, de verdad, que tengan este ejemplo.